Cruz Azul tuvo un hombre de más durante 55 minutos, y dos hombres más en el tiempo de compensación, y no fue capaz de hacer patente su localía e igualó sin goles con América en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2017. La máquina tuvo el balón durante gran parte de los 90 minutos, y provocó algunas llegadas peligrosas en el encuentro, pero fue el América quien tuvo la llegada más peligroso de todo el partido. Al minuto 36, Jorge Isaac Rojas marcó una pena máxima tras un derribo en el área de Julio César Domínguez sobre Paula Aguilar. Oribe Peralta tomó el balón y, con una soberbia atajada, Chuy Corona atajó el disparo y mantuvo el cero en su arco. América sacó un empate meritorio tras perder en el partido al colombiano Mateus Uribe y al mexicano Edson Álvarez para el juego de vuelta. Las Águilas no lograron gol en el Estadio Azul, por lo que el empate a ceros o la victoria le darían el pase a las semifinales. Por su parte, la máquina tiene que ir por goles al Estadio Azteca, ya que un empate con goles o la victoria le estaría dando el pase a la siguiente fase.